Mamá, en la escuela me dicen que soy un distraído Ay niño, tú vives en la casa de enfrente Ah Chavos, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Buenos días, Ciudad de México Buenas noches, Simbogtú Zacatlán de las Manzanas Buenas tardes, ¿cómo están? Otro video más Así es El número, ¿quién sabe? No me acuerdo, pero ahí van Ahí van Ahorita son las 7.41 de la tarde Y como ya saben De la noche ya, ya no hay sol Ya de la noche Bueno, ya se está apareciendo la tercera Ay no, es que estas calles están bien feas Por eso se anda mueve y mueve aquí todo esto Este, ahorita la verdad Es un día de la semana muy poco trabajable para todos Como saben Lunes Lunes, nadie quiere hacer nada Ni las gallinas ponen Hasta los niños me dicen Maestra, es Lunes Sí Y yo pues con mayor razón Hay que tener energía Descantamos el fin de semana Y es así de Ay, nos deja dormir 20 minutos Sí, así en Japón los dejan dormir Sí Y siestas Para que tengan energía Eso es muy educativo Por eso lo piden Pero bueno Ahorita Ay, como se pudieron dar cuenta ayer Pues no La membresía de Costco Pues como que no nos gustó Entonces Es que sí está padre Costco A mí me gusta Costco De hecho Este Yo trabajé en Costco Hace mucho En Costco Hace Cuando yo lo conocía a él O sea, hace nueve años Yo trabajaba ahí Y dejé mi trabajo por él Ay, no es cierto Sí Porque saben qué Que yo estudiaba la prepa Y estudiaba pues entre semana en la tarde Y trabajaba en Costco De demostradora de esas que Que les dan así No gusta probar Una tacita de café Y a él les decía No será mucha amulencia Pase usted No Pero sí Les daba probar cositas y así Pero yo trabajaba Sábados y domingos De nueve de la mañana A ocho de la noche Sábado y domingo Los dos días Entonces este Pues cuando yo empecé a andar con él Ay, no, malditas calles Ya, espérame Es que no puedo dejar de decirlo Porque está mueve y mueve Ay, no Pero es que este es un empedradito Bueno Continúa Este Entonces cuando yo empecé a andar con él Pues se empezó a demandarme más tiempo Y yo también quería verlo más tiempo Entonces dije Más bien era eso Más bien era eso Ay, sí No, no de que yo le hiciera No, él no me dijo Yo la mantenía Pero sí Entonces pues ya mejor lo dejé Pero yo trabajaba ahí en Costco Ya en mi Costco Me gusta mucho La comida de Costco Se me hace muy rica Ah, sí Este Está muy padre El Chicken Baby O como El Chicken Baby Algo así se llama Las Donitas de Costco Y Pero la verdad Pues en sí Por lo que más lo queremos Es por lo de la comida de los bebés Por lo que ayer les decíamos Entonces como ahí no venden esa comida Que necesitamos para ellos Pues no Definitivamente vamos a tener que Sacarla de Sam's Sí Entonces igual ahorita vamos a ver A ver si nos dan ganas de ir Si no vamos a ir otro día Pero por lo mientras Ahorita les vamos a comprar de comer A estos chavos De hecho era ahí en Walmart Ven Ya me lo estoy pasando Por eso me quedé así de Ahí es Bueno ahorita me regreso Ahorita me regreso Chavos Siempre no fuimos a Walmart Porque ya no pude regresar Pero Por venir platicando con ustedes Venía Es que estoy llorando casi Pero de risa Porque ahorita se va a aventar Unas anécdotas Adriana De todo lo que le Bueno de algunas que le pasaron De que le han pasado Es que le venía platicando Le estaba platicando Una que me pasó hoy en la mañana En la primera Le dio tanta risa Y nos estábamos acordando De todas las que Me han pasado Hasta ahorita En lo que llevo Y se las voy a platicar a ustedes Ahí le dan muchísima risa Le digo que a mí Por ejemplo la de hoy En su momento Así como que pues no me gustó Bueno de hecho casi ninguna No ninguna Pero Al ratito se las platico Primero vamos a bodega Si venimos a bodega Pero es que no manches Ahorita que las cuente Ahorita que las cuente De estos Y un poquito De lo que nos hace falta Y ahorita nos regresamos A la casa Y les cuento Todas esas historias ¿Sale? ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Fíjense no más chavos Está haciendo lo de su escuela Ah perdón Llegamos de bodega Ahorita Y como pudieron ver Había miles de gente Y nos desespera Mucho siempre Por eso la verdad No nos gusta ir a bodega A bodega A bodega Está bien barato Pero yo creo que por eso Hay mucha gente Pero aparte la verdad No encontramos Todo lo que encontramos En Word Ah no Si es cierto Ahí no venden tantas cosas Like Ni pan Así como que O sea bueno Cosas más chidas Pues Más que nos gustan Más bien a nosotros Si por ejemplo Nosotros tomamos leche deslactosada Y ahí únicamente venden Lala y Lala Casi no nos gusta Bueno Pero ya dejamos a un lado eso Y vean Está perforando todas sus cosas De la escuela Ya para que mañana Se la lleve Pero vean Lo que se preparó Esta chica Ay 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 Hasta le dije Ah no manches Que padre se ve eso Es que latininsky Con manzaninsky Y eso es mi agua Pero está bien padre Ah si está Es su malteadita Pero está en el refri Congelándose Verá Bueno Déjenme les cuento Antes de que se vayan Que estoy Les dejenme les enseñar esto Porque Aunque ustedes no lo crean Doy tercero de primaria Pero tengo cinco niños Que no saben leer Y escribir Entonces pues Apenas los estoy enseñando Leer Un reto chavos Sí la verdad Sí Porque es difícil Estar trabajando Un grado Grande Y tener que enseñar Aparte a leer A unos niños O sea Eso ya lo deberían De saber desde primaria Ajá O sea Cuando estás en primero Digo desde primero Cuando estás en primero Cuando das primero Pues a todos los tienes Que enseñar a leer Entonces vas al mismo Paso con todos Pero aquí no puedo ir Al mismo paso con todos Entonces es como Si tuviera dos grupos Un grupito de primero Y todos los demás De tercero ¿Cómo la ven chavos? Eso sí no está De lujo No es de lujo Uy que creen Acuérdense que les dije Que les iba a contar Unas historias Que la verdad A mí no se me hacen Tan divertidas Porque yo las viví Pero Ricardo Siempre que le conto Así historias De ese tipo Se burla mucho de mí O le da mucho Mucha risa Perdón Perdón Ya chale Bueno Es que Hagan de cuenta Que He vivido varias Este Situaciones Con algunos de los niños En las primarias En las que he estado Una Bueno Les voy a ir platicando Así varias No todas Porque si no Aquí nos dan Las tres Primero Hagan de cuenta Que el año pasado Creo que sí fue El año pasado En uno de los exámenes Venía Este Venía una historia Bueno Venía al principio Del examen Una información Un texto informativo Sobre el murciélago Entonces venía Así El murciélago Que vive en tal lado En tales hábitats Este Come esto Y lo otro Y así Y luego ya Venía una pregunta Que decía Sobre ¿Quién habla la historia? Algo así decía ¿No? No me va a dejar contar Porque se va a estar riendo Pero sí Decía algo así Como de ¿Quién trataba la historia? Algo así Y ya Este Uno de los niños Contestó El chupacabras Y él me estaba ayudando A revisar Y estaba así Pero muerto de risa Así de Ay no Como el chupacabras Y es que Como no La historia tocó Así del murciélago Así de Que son Verduriboros ¿Cómo se llaman? Verduriboros ¿Cómo? Eso Salió peor Comen frutas y verduras Bueno Hervívoros Hervívoros Y todo Y le decían ¿Sobre qué trata la historia? Sobre el chupacabras Y luego en ese mismo examen En otra En otra parte Venía sobre los ¿Cómo se llaman? Esos señalamientos Creo Como los de No estacionarse El de alto Y esas cosas Y venía uno De ese símbolo Se supone que es un circulito Y van unas flechas Que indican Hacia el circulito Una del norte Del sur Del este Y del oeste Así que Que indican Hacia el destino Y se supone Que el símbolo Significa Punto de reunión Y el niño No me acuerdo si fue niño o niña Pero le puso abajito Así de Póngase aquí Esta vez me da mucha risa Es que Ya ven como de repente Los niños se sacan Una Es que Ay Dios mío Ahí les va otra Bueno El chiste es que Tenía un alumno Con síndrome de Down En una escuela Particular En la que trabajaba Y los niños Siempre me decían Maestra Es que Ay ya se me olvidó Cómo se llama Pero Bueno Maestra es que Juan Este Se come los mocos Se come los mocos Y yo así de Así como que Ay no Ay cómo crees Que se los va a comer No ya siéntate a trabajar Y yo así Vea bien Y un día Llega una niña Maestra es que Se los está comiendo Y yo así de Y ya le hablé Juan Y el niño pues Así volteó Y así como jugando Bueno Entonces Ya le hablé Y así a A Juan Ya le dije Juan ven Y ya Llega el niño Y le digo Que te estás comiendo Los mocos Y me dice Le digo A ver Abre la boca Se queda así Y que crees Traía aquí Moquillos Así Y yo así de Y una niña Lo volteó a ver Y así Y yo así de Y ya le dije Vente al baño Córrele Y juégate la boca Y el niño así Como bien tranquilo Así de Ok Porque Yo aquí normal Pero sí Le digo a él Que claro que en su momento Pues no me dio risa La verdad O sea fue así como de Si era cierto Todo lo que me dijeron Durante tantos días Bueno Ya nada más Les voy a contar otra Porque es bien noche Y yo aquí estoy Ya fuertita en el jardín Y con tantas historias De catacupas No pero háganme cuenta Que está Bueno Primero antes que nada Si alguien está comiendo Por favor Póngale pausa Aléjese Aléjese de aquí Regresa ya cuando Hayas terminado de comer Que ya estés así A gusto Digeriendo tu comida Porque lo siguiente La verdad No es nada agradable Muy escandalógico Entonces Eso Pasó en otra escuela Y ese sí No fue un alumno mío Pero tuvo algo que ver Conmigo Porque ahí les va Un día Un niño Chiquito Era un niño chiquito Como de segundo Creo que era Este Estaba enfermillo De su panza De su pancita Entonces Estaba en el salón Y su maestra Bueno como que Ya ven que pues Cuando uno está Enfermo del estómago Y tiene Un chorrillo Pues así como que De repente Es cuando ¡Eh! Yo ando al baño Y así Y pues el niño fue así Como que pues yo creo Que estaba trabajando Algo y fue así Y ya se paró Y maestra me dijería Al baño Y la maestra así como que Bueno andale ve Pero el niño como ya Le andaba mucho Pues se fue Y no se llevó papel Entonces ya llegó Al baño y todo Y según ya después Contó el niño ¿Verdad? Que justo cuando llegó Al baño ¡Pum! O sea no se alcanzó Ni a desabrochar Cuando ¡Pum! Se le salió Para el niño fue así Como que No No puede ser Lo peor Y ya total que Se bajó el pantalón Se bajó el calzón Y pues ahí traía Todas sus cositas Toda su enfermedad Y pues no traía papel Entonces el niño así como que Pues está chiquito Y no sabe ni qué hacer Y no sabe lo que hizo ¡Aaah! Adivinen Adivinen qué hizo Piensen Piensen qué hizo Piensen Piensen Todas las mega posibilidades Que hizo ¡Pum! 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 Y no hay abadón de Charly Salíes de la bola de las manos Se fue a su salón Y ya Todo normal Hasta que un niño En ese baño Lo abre Y fue como Ese de ¡Aaah! Pues fueron a decir A la directora Y a la directora Anduvo investigando La directora Es una señora viejita Así ya De esas maestras Antiguas Antiguas Y de pronto Se la pasó Por toda la escuela Oliendo a todos los niños O sea Era así como De Pasaba un niño Y se metía a los salones Y en los salones Iba Y luego Otro niño Y A ver tú Tú Así decía A ver Hasta que pues Lógicamente Dio con el niño Y ya Sacó el niño Del salón Y todo Pues ya Lo regañaron Lo llevan al baño Para que se quitara Su calzoncito Y le hablaron A sus papás Para que Fuera por él Porque había tenido Ese accidente Y todo Me tocó Cuidar Y a la hora de recreo El área de los baños De los niños Entonces No, de verdad El olor se salía Hasta afuera Así horrible 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 Ay Pero esa es la historia Está de lujo Chavo De lujo No, o sea Pues es que Son cosas que pasan A los niños Tan tierna tú Tan tierna tú Ay, pues sí Es que son niños Y bueno Después Después de estas Pequeñas historias Ya nada más Les vamos a mandar saludos A todos los chavos Que nos faltan ¿Sale? Bueno, así Muy rápido Muy rápido ya Bueno Saludos a Pame Salazar Que nos gustan Muchos tus comentarios De apoyo y aliento La neta Son bien chingones Muchas gracias Pame Pame, Pame Pame Aquí estamos Somos nosotros Y Dios te bendiga Muchacha Muchacha Carla Alvarado También dice Que sigamos adelante Así también como Cari Pimquiu Cari Pimquiu Aquí estamos Somos nosotros Muchas gracias A Cari Pimquiu Por recomendarnos Y a Carla Alvarado También muchas, muchas gracias Sale chavas Que Dios nos las cuide mucho Y nos las tenga En su santa gloria Bueno No Ya ven que este chavo Se equivoca No sé por qué Siempre dice O sea, su santa gloria Aquí en la tierra O sea, que nos las bendiga Sale Aquí ya pues Siempre se hace bolas Con las Esas cosas También a Claudia De California De Complaciendo Paladares Uy, no Vieran su pollo Que le quedó Pollo con verduritas No manches Está de lujo De lujo Bueno A 503 Peruanita También Muchas gracias 523 Peruanita Que también No tiene mucho Que está en nuestro canal Pero muchas gracias Muchas gracias Y bienvenida Chava Chava A Jamie Reyes Muchas gracias también A Beauty Maruri Que tiene un canal Y también Ah, sí Dijo que ya caberan Un H&M allá Donde vive ella Sí Llévanos Llévanos Porque ahora sí me formo Desde un día antes Después a Luciana Lulú También Muchas gracias Luciana Lulú A Gitkosh Es G-I-T-C-O-H Gitkosh Que también tiene un canal Sí, muchas gracias también Por seguirnos A Mariana Mendoza Mariana Marianita 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 La más bonita También A todos ustedes Yo no la bendiga Muchas gracias A Laura y Reyes Desde Nogales Arizona Arizona Muchas gracias Chava Chava Ya sabes Siempre tú aquí Apoyándonos En nuestro canal Perfecto Tú muy bien Y estás De lujo También a Labiales Catriz Hasta Sevilla Hasta Sevilla ¿Cómo se dicen las malas palabras allá? Coño Perdón Esto no debe salir Le voy a poner A ver si no se me olvida Perdón Bueno Andrea Mendoza Herrera También Que le gustó El reto del susurro Muchas gracias Chava A ti también Te estamos retando Ahorita Ahorita Hazlo Lo tienes que hacer con alguien Y nada de ir a rajarse Nada También a 43 Nen ¿Qué es ese? ¿Es tu número de Nip? ¿Qué es? Ya sabemos Dínelo Dínelo También a Peperonis No Peperonis Locos 10 ¿Qué significa el 10? ¿Qué significa el 10? ¿Tienen 10 hijos? ¿10 perritos? ¿10 plantas? ¿10 animales? ¿10 pajaritos? ¿10 focos? ¿Qué tienen? Y por último Allí Es Que nunca te podemos contestar En los comentarios Igual Mándanos un correíto O algo Y ya Porque creo que En un video Nos hiciste una preguntita De algo del Del editor Y así Y ya Por ahí te podemos responder ¿Sabes? Entonces Pues muchas gracias A todos chavos Ya Ahí nos vamos Hasta la que sigue Hasta la que sigue Ahí suscríbanse Ahí ya A la bimbo Bye A donde sea Shhh A la bimbo Chicos ¿Marí no? Ay A la bimbo ¡Suscríbete al canal!